¡Hola YouTube! Ya estamos aquí, un domingo más, con un nuevo vídeo. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un unboxing de Shane, que lo tengo aquí, sin abrir, esperando para grabaros este vídeo. Es un unboxing de otoño, que estoy viendo que se lleva mucho decorar la casa en otoño, tal, y la verdad es que, no sé si os acordáis, si no, os tenéis que ir al otro unboxing que hice de Shane, de verano, donde compré cojines, tipo así, que son muy veraniegos. Y claro, ahora, con el mood que estamos, no nos pega en la casa. Así que, he hecho un encargo rápido para poner mi casa más otoñal, más acogedora. No vamos a esperar más y vamos con el unboxing de Shane. Bueno, lo primero, yo me he comprado este artilugio de profesional. Yo no sé cómo me lo tengo que colocar. Y estoy grabando y luego no sé cómo se escuchará. Espero que me estéis escuchando bien. El paquetito es pequeño. Tampoco veía la necesidad de gastarme un pastizal. He comprado cuatro cosas para decorar la casa y espero que os guste. Y mirad, me voy a recoger el pelo porque no quiero yo... Bueno, no me gusta este look. No quiero yo estropear este audio porque es que me he dado cuenta que muchas veces no se me escucha bien o, sobre todo, cuando grabo en exterior, pego berridos, que es que me da rabia mi voz. He dicho, vamos a ponerle solución. En fin, vamos allá. Todos los productos os los voy a dejar en la descripción del vídeo para que, si os gusta alguno, pues os lo podáis comprar. Más cosas antes de empezar con el unboxing. Os voy a recomendar que me sigáis en mis redes sociales y también que os suscribáis al canal porque se vienen sorpresitas. Así que no te lo pierdas porque un día de estos te voy a dar una sorpresita. Luego, en mis redes sociales subo contenido muy diferente y es muy diferente en una que en otra. Así que te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales y dadme mucho amor. Vamos con el unboxing. Me he pedido esta pinza. No recordaba yo que me hubiera pedido esta pinza, pero nos viene ideal para el vídeo. Vamos a probarla. Vosotros vais a ver antes que yo cómo queda. Cómoda es. Y enganchar el pelo lo engancha. La pinzita se queda con nosotros durante el unboxing. Me he pedido esto, que no sé lo que es. ¡Ah! Esto es una luz LED que va pegada y va con pilas para la cocina. Porque arriba de los armarios, yo en mi otro piso tenía un luz LED y se veía súper bien y en este no y la he hecho de menos. No sé cómo funciona. Tengo que investigar bien cómo se pega y cómo se ve, pero bueno, seguro que un apañito nos hace. Siguiente. Esto es un jarrón porque por ahí detrás tengo un jarrón así verdecito con flores rositas y es muy veraniego. Así que le quiero poner este jarrón que va a ir con estas flores que también he comprado. No sé si he comprado más. Esto suelta mucha porquería. Y esto en principio se tiene que abrir y tiene que quedar bien. Trust the process. Os enseñaré cómo queda cuando lo coloque bien y cuando vea qué es lo que he comprado porque ya ni me acuerdo. Fundas de cojines. Preciosa. Marroncita. Con calabazas. Es súper calentita. El tejido es precioso y es para cambiarla por este cojín porque esto es muy de verano, así que lo vamos a sustituir por esta que me parece preciosa y con un tono otoñal que es perfecto. El tono que le quería yo poner a la casa. También he comprado esta funda. La verdad es que me he flipado. Iba a poner o esta que es más para sustituir al sol o esta. Ahora que viene Halloween y vienen cosas pues voy a poner la de las calabazas. Pero para entretiempo pues me parece muy chula. Es rollo cuando estemos entrando en primavera o cuando se acabe la navidad y un poco así neutro, ¿no? De entretiempo no saber qué poner. Pues esta. Que también me parece un tejido súper chulo y súper bonita con las letras. Que me parece muy atemporal. Perfecto. La funda del cojín. Estas fundas son creo que 30 por 50. Mira, sí. Me compré más flores. Yo sé que he comprado florecitas para que se coloque. Así que luego veremos cómo queda porque estoy viendo las tonalidades. Que no tienen mucho que ver una con otra. Pero lo veremos en el futuro. Más fundas de cojines. Esta funda es completamente lisa. Con este detalle de los flequitos por aquí. Y esta funda la he comprado para sustituir esta. Que también la tenéis en el unboxing de Shein. Que os recomiendo que lo veáis si no la habéis visto. Para el verano que viene. Porque hay cosas muy chulas. Así que vamos a cambiar esta por esta. Que me parece que va a quedar precioso. De esas he comprado dos. Para los dos cojines que tengo. Las que tengo detrás que son beige. También las están en el otro unboxing. No las voy a cambiar porque es un tejido súper calentito. Veis que me pega para todo el año. Así que de momento esas no las voy a cambiar. Si os interesan iros al otro vídeo que os dejo la referencia. Otra funda. Esta no recuerdo la compra que hice. Vale. Esta el tejido no le va a gustar a Carlos. Le va a dar repelús. Yo lo sé. Pero bueno. Creo que esta estaba en oferta. Era súper barata. Y también me parecía atemporal y bonita. La verdad. Me parece muy bonita. Así que la compré. Pero a Carlos no le va a gustar el tejido. Os lo digo ya. Es como de... No es de felpa. Pero es como si fuera de felpa. Me parece preciosa. La verdad. Preciosísima. Pero ya veremos qué hacemos con esta. Creo que estaba en oferta. Y dije. Es mona. Pues cuando le quiera dar así un toque diferente. O las esté lavando. La pongo. Estos son medio calcetín. Medio para ir por casa. Vale. Son yoga socks. O sea. Son calcetines de hacer yoga. Y es que ahora me estoy volviendo fit. Y voy a hacer ejercicio en casa. Entonces. Para no ir con calcetines que resbalen. Y tampoco ir con zapatillas. Me compré esto. Que me parece súper cómodo. Y súper chulo. Así que vamos a probarlo. A ver qué tal. Tengo pendiente grabaros mi nueva rutina. Porque estoy cambiando un montón de hábitos en mi vida. Así que si vienen un montón de vídeos. Suscríbete. Para no perderte ningún vídeo. Ni ninguna cosa. Me han puesto un catálogo de Shein. Esto. Es como un posavasos. Así veis. Me lo esperaba más oscurito. Como de telita. Y con estos flequitos. Y esto lo he comprado. Porque ahora luego os enseñaré una compra que he hecho. Y mi idea era poner esto. Y encima una vela gigantesca. Este cinturón. Que ahora está en tendencia. El leopardo. Bueno. Ya lo estaba. Está en tendencia el leopardo. Y está en tendencia también los cinturones finitos. Así que no tenía ninguno. Así. Y me parece súper cuco. Un cinturón de leopardo finito. Para los pantalones. Que te apaña cualquier look. Y te queda bien. Esto no sé lo que es. No tengo ni idea de qué hay aquí dentro. Amigo. Vale. Aquí hay cintas. Que he comprado. Os he dicho que estoy fit. Son cintas para hacer ejercicio. De estas que se pone entre las piernas. Y haces sentadillas. Pero las veo muy bland y blue. Pero mira. Van un montón. Va esta. Vale. Va por. Por. Dureza. Esta es medium. Esta es más flojita. Esta. Esta. Que es la más dura. Esta. Ah. Está súper bien. Están genial. Van un montón de cintas. Que de aquí van tres. Cinco. De diferentes. Durezas. Muy guay. Lo utilizaremos. Grabaré un montón de vlogs. Haciendo ejercicio. Así me animo. Porque ya lo he dicho. En mis redes sociales. Que estoy haciendo un nuevo hábito. Y me he comprometido. Porque soy una persona. Que a nivel deporte. No soy nada constante. Entonces me he comprometido. A subir vlogs. Y hacerlo también por aquí. Así es una manera. De pues que lo hagamos juntos. Y si alguien se anima. Pues genial. Todo esto lo estoy retransmitiendo. Sobre todo por tiktok. Pero bueno. También subo todo. A todas mis redes sociales. Por eso os digo. Que me tenéis que seguir. Para no perderos nada. Sé que soy muy pesada. Pero es que así. Nos vemos por todas partes. Y nos vemos durante toda la semana. Aquí hay unos pendientes preciosos. Súper otoñales. Me encantan. Son tan finos. Y ya sabéis que a mí. Todo el tema de la bisutería de Shane. Me vuelve loca. Son unos pendientes súper finos. Color marrón. Pequeñitos. No pesan nada. A mi lado me lo voy a probar de hecho. Para que veáis como queda. Que estos tonos. Me encanta vestir así. En otoño. Súper fino. ¿Verdad? Me encanta. Pero bueno. Ahora me voy a poner mis pendientes de corazón gigantes. Que siempre me preguntáis. Que de dónde son. Y me los compré en una tienda de un pueblo muy cerquita al mío. De Valencia. Así que. No recuerdo ni cómo se llama la tienda. Lo siento. Pero supongo que estarán súper parecidos en Shane. Segurísimo. Segurísimo. Luego. Esta funda. También es funda del cojín. Y también voy a cambiar esta. No sé cuál de todas. Voy a poner en la habitación. Porque ya sabéis que en la habitación compré un cojín pequeñito. Y puse una funda que pone lock. Pero que son colores así como más veraniegos. Entonces le quiero también dar un pequeño toque de otoño. Una de las tres fundas que he comprado. También quiero que sea para la habitación. Y que quede así. De 30 por 50. Me parece preciosa. Esta también. Con los tonitos. Así veis. Me encanta. ¿Qué más he comprado? Esto. ¿Esto de aquí qué es? Ah, que estaba roto. Esto va. Esto es las pegatinas y el cable. Que va junto con la luz LED. Bueno, este cable no sé para qué es. Porque se ha encendido sin cable. Pero estas son las pegatinas con las que tengo que pegar la luz LED. Y por último. He comprado estas láminas. Para ponerlas en el comedor de casa. Porque ya sabéis que también en el Otron Boxing. Es que lo tenéis que ver. En el Otron Boxing compré unas láminas muy veraniegas. Para decorar el comedor. Pero son así de florecitas verdes. Que son o muy de verano o de primavera. Pero le quería dar también un toque otoñal. Y he comprado estas. Muy sencillitas. Esta. Esta. Y esta. Muy bonitas. Que seguro que le da un toque así más cálido a la casa. Más de otoño. Y luego se ve que compré dos. Por si una no me convencía, pues el otro. Creo que las medidas de los cuadros es 21 por 30. Si no recuerdo mal. Ah, esta es súper de otoño. Voy a poner estas. Este. Me encanta. Este lo voy a poner ahora en otoño. Y luego los otros que he comprado. Pues de entretiempo. Como yo digo. Para cuando no sepa qué poner. Pues pongo esos de entretiempo. Que pegan con todas las estaciones del año. Y en principio. Este sería el unboxing de Shane. Sé que ha sido pequeñito. Pero bueno. Es que tampoco necesitaba mucho más. Solo le quiero dar unos pequeños toques. A la casa de otoño. Ahora cuando venga la navidad. Sí que voy a hacer una súper compra. Porque es mi primera vez que voy a poder decorar una casa bien. Con un árbol de navidad. Mi casa. Entonces pienso comprar un montón de cosas de navidad. Y decorar toda la casa. Ahí sí que se van a venir. Unboxings. Hauls. O todo lo que sea de navidad. Porque estoy living con este momento. Y por último. Yo soy una maniática de los olores. A mí el mejor piropo. Siempre lo digo. Que tú me puedes decir. Es. O que mi casa huele genial. Que cada persona que ha venido a esta casa. Lo primero que ha dicho ha sido. Sara que bien huele tu casa. Y yo en plan. Lo sé. Lo sé. O sea me esfuerzo mucho para que mi casa huela bien. O que que bien huelo yo. Que perfumes utilizo. Y la verdad es que utilizo un montón. Y me rocío entera. Y claro pues. Una huele bien. Pero bueno. Que me enrollo. La cosa es. Aquí en España. Que sé que hay gente que me ve de fuera de España. Hay un supermercado. Super famoso. Que se llama Mercadona. Y yo soy super fanática de Mercadona. Y llevaba mucho tiempo detrás de una vela. Que huele estupendamente bien. Y dije. Me la voy a comprar. Me la voy a comprar. Y cada vez que pasaba por ese pasillo. Olía la vela. Y decía. Es que tiene que ser mía. Y es un olor. Muy casa. Muy. No es a lo mejor fresco como para verano. Es como más de otoño invierno. Y es. Esta pedazo vela. No os puedo explicar como huele. Es que es. Es que es un olor que no os lo puedo explicar. Es maravilloso. De hecho. Me recuerda. A cuando yo trabajaba en la tienda Natura. Había un humidificador. Que llevaba olor. Y no recuerdo que olor es. Me encantaría saber el nombre para comprarlo ahora. Pero no lo recuerdo. Y esta vela huele igual. Y huele otoño invierno. Y encima es así. Tonos marrones. Es preciosa. Y es que huele. Que da gusto. La he comprado para ponerla en la mesita o algo. Y la quiero apoyar en el posavasos que os he enseñado. No sé. Estoy súper emocionada. Y luego este olor. Que me vuelve loca. Que es el olor chai. Que tengo enchufes. Tengo todos los olores. Tengo las velas. Tengo todo. Así que también en la entrada tenía un ambientador con olor a jazmín como más fresco. Y ahora quiero un olor más dulce. Así que he comprado este para que esté en la entrada de mi casa. Y en principio estas son las compritas que he hecho yo de otoño. Espero que te haya gustado un montón este vídeo. Si quieres decirme cualquier cosa déjamelo en comentarios o escríbeme un mensaje por mis redes sociales. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Porque esta semana se viene una sorpresa. Así que suscríbete. Dale a la campanita para recibir notificaciones. Sígueme en mis redes sociales para no perderte nada. Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!